Este es el reborrito que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Este es el reborrito que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar ¡Qué chistón! ¡Qué jorje torquillo! Y a bailar de caballito Bailar de caballito es un baile pegajoso Si empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar Me cortan que se enojosa su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Bailar de caballito es un baile pegajoso Y empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar No importa que se enoje o sea su mamá, su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Vaya, vaya Chiquitones de Jorge Tosi Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para acá, caballito para allá